Expulsar o suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica fue lo que planteó este miércoles el Senado de España como parte de las sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega. Entre las medidas individuales que apoyaron los senadores a fin de presionar a Ortega están también la de impedir el ingreso a territorio europeo y la congelación de bienes a determinadas personas.